¿Hay posibilidad de que FIFA abra una nueva ventana previo a lo que será en el día? ¿Le han comentado al respecto? ¿Y se siente posibilidad de que el Cazador vuelva a jugar un nuevo partido? Sí, la ventana se va a abrir el 14 de noviembre, efectivamente. Ya hay una comunicación oficial por parte de FIFA que recibimos el día viernes, si no mal recuerdo. Si no fue viernes en la mañana, fue jueves en la noche. Pero ya hay una comunicación oficial por parte de FIFA para que tengamos una nueva oportunidad. No tenemos nada concreto en este momento, pero hay una opción para que efectivamente lo podamos organizar. ¿Es viable entonces que Brian y Mayer puedan formar parte de esa convocatoria? Sí, la posibilidad existe. No quiero asegurar absolutamente nada porque los tiempos en este tipo de tramitología no dependen exclusivamente de nosotros. Hay demasiados elementos y factores involucrados, pero vamos a hacer los esfuerzos para que así sea. Presidente, ¿ya se tiene gestionado algún equipo que la selección jugará acá en la Unión Americana? ¿Para esa fecha? No, no, no. No tenemos ahorita ninguna gestión. Con eso nos enteramos el jueves en la noche y viernes en la mañana, como les digo. No contábamos con esa disponibilidad.